¡Ay, dice Lucenito, te amo! Yo también los amo. Y ahora un tema que va a ser un poco que corra la electricidad. Desde la cabeza a los pies. Podría ver sus manos arriba, más o menos llevando el ritmo así. Eso es. Hay algo extraño en tu voz. Algo quizá en tu mirada. Es como bruma caliente que cruza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé. Es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor. De verdad. Electricidad. Cuando tú respiras algo sobrenatural, una sensación que me fascina de electricidad. Cuando tú respiras algo que hace hervir mi piel. Me hace desvanear. Y me domina. Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento. No, no sé si es verdad o es que yo me lo invento. Pero llegas a mí con tanta claridad. No, no sé si es verdad o no. No, no sé si es verdad o no. No, no sé si es verdad o no. Puedo sentir en mi alma una prueba más firme de amor, de verdad, de electricidad. Cuando tú respiras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina, electricidad. Cuando tú respiras, algo me hace sentir bien, me hace desvanear y me dominar. Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento. Pero llegas a mí, por toda claridad, ya no creo en electricidad. Cuando tú respiras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina, electricidad. Cuando tú respiras, algo me hace sentir bien, me hace desvanear y me dominar. Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento. Pero llegas a mí, por toda claridad. No sé si es verdad o es que yo me lo invento. No sé si es verdad o no. No sé si es verdad o no. ¡Vale! Gracias por ver el video